Vídeo rápido con dos noticias de Messi y el PSG, empezamos por la pulga. Araujo se enfrenta al lado más amargo del fútbol. El defensa fue operado el mes pasado y se está recuperando con el objetivo de participar en el Mundial de Qatar, que ya está a la vuelta de la esquina. Pero en una entrevista con el club del deportista aseguró que, si él fuera el director deportivo del Barcelona, ficharía a Messi y también confesó que en Benzema es el delantero más difícil de contrarrestar. Además reflexiona sobre Xavi y el Barcelona. Araujo no lo ocultó, todavía no ha olvidado al ex capitán y confiesa que, si fuese director deportivo, ficharía a Messi para el fútbol del club Barcelona. Además ha hecho una pequeña reflexión de este casi un año que lleva Xavi en el banquillo. Llevamos un tiempo de trabajo con él. Al principio cuesta un poco, porque viene con ideas nuevas, con cosas que no se estaban haciendo los últimos años aquí. Está intentando devolver la filosofía del Barça y creo que ahora es cuando se están sacando los frutos del trabajo que llevamos realizando desde su llegada. También añadió, cuando llegó Xavi tuve que seguir aprendiendo porque cuando subí al primer equipo se había perdido esto de la filosofía del Barça. De jugar con el tercer hombre, de dividir y con la llegada del míster, seguí creciendo y hoy me siento muy cómodo. Así como también explicó que Benzema ha sido el delantero más difícil de tapar. Es un jugador con unos movimientos muy inteligentes y con una calidad tremenda. Sabe cuándo pararse, cuándo habilitar a los compañeros y siempre hay que tener mucho cuidado cuando te enfrentas a él. El futbolista ha dejado claro que no siente ninguna presión al ser comparado con Puyol o cuando se refieren a él como el relevo de Piquet en el Barça o de Godín en Argentina. Creo que tengo que hacerme yo mi espacio y demostrar también que puedo lograr todo lo que ellos hicieron. Tengo que hacer mi carrera, marcar mi nombre. Por tanto Araujo que muy claramente desea la vuelta de Messi al FC Barcelona. Pero vamos a hablar ahora de mercado de fichajes y vamos a ver cómo el PSG, el equipo de Messi, está muy interesado en un compañero de la pulga en la selección argentina. Lautaro Martínez ha tenido un mal inicio en la presente campaña con tan solo 4 goles en 3 encuentros. Sin embargo el argentino dio un recital en el partido de la Champions League ante el FC Barcelona en el Camp Nou. La actuación del atacante ha provocado que dos grandes equipos europeos se interesen en el ariete. Se trata de Paris Saint-Germain y United que están a la espera de ver si Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo abandonan sus actuales equipos. Pese a que tiene a ambos conjuntos cautivados, la prioridad de Lautaro Martínez es el Inter de Milán, según informó la Gaceta del Sport. La vinculación entre el cuadro italiano y el ariete acaba en junio de 2026. No sería la primera vez que prefiere quedarse en el equipo Nerazzurro, puesto que el pasado mercado estival llegaron varias ofertas por el futbolista. Alejandro Camaño, agenda del ariete, fue claro en una entrevista para TGS Sports. Está en el top 10 de jugadores a nivel mundial y aunque he recibido varias llamadas, tiene dos prioridades de aquí a final del año, el Inter y la selección. Por tanto aquí dejamos el interés del PSG por Lautaro Martínez. ¡Gracias!